hola acuario constas es un placer estar aquí contigo una vez más en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías semanales generales salud dinero y amor un poquito que vamos a hablar de todo sino de acuario como ya había mencionado las lecturas estas que yo hago que son una cosa vamos a decir amplia por lo tanto bueno más bien que una lectura es una sesión por lo tanto pues que habrá hay gente que aún me está escribiendo en los vídeos de hace muchas lecturas atrás y que aún que le está aplicando por lo tanto vamos a quitar las fechas una cosa que me sé ya me llevan diciendo desde hace tiempo lo que pasa es que lo ignore y no es bueno ignorar lo que a uno le dicen ni señales ni este tipo de cosas no es bueno vamos a ver vamos a ver tus energías signo de acuario esta semana te me quedaste en el primer puesto así que mil gracias acuario de verdad por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente a la gente que me comenta la gente que me regala su like mil gracias si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias número uno signo de acuario tu número esta semana es fantástico es el inicio en la vitalidad es él es esa energía del yo soy quieras o no es la energía de activar tu sol por lo tanto muchos de vosotros como que vais a estar esta semana queriendo ser uno mismo lo que es su energía acuario yo soy este y punto si te gusta bien y si no pues también también es un aunque es una energía y una energía de cada uno sea yo soy que también es una unión con lo que es la familia o la familia lo que tú llames la familia a tu gente tu hogar tus hijos como que vas a estar muy unido como que quieres hacer de esa gente de esa cosa que te gusta y que haya a tu alrededor uno vale también es un número acuario que habla de que muchos de vosotros está esta semana queréis pues descartar queréis pues resaltar por lo tanto y como siendo acuario algunos de vosotros vais a hacer alguna cosa súper diferente súper guau y súper recién así de repente yo que sé si esta semana alguna me dice que se ha puesto su pelo de color rojo te creo yo que sé que se ha cortado su pelo te creo si un chico pues de repente que se ha quitado la barba obvio obvio acuario así es vamos a ver acuario solo un ascendente y vemos esta semana que se te viene que se te viene sino de acuario solo un ascendente y vemos si te aplica esta lectura bien y si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus acuario que se le viene para acuario vamos a dejar que te hablen las cartas y aquí están todas esta semana a partir de ahora vamos a sacar muchas apego al pasado fluir fuego juego pero que también receptividad y las cargas acuario esta semanita yo te veo como muchos de vosotros que estáis vamos a decir que sí que se acabó mucha mucha cosa de tu vida pero que tus emociones van a estar reviviendo una situación que no está sencillamente como que sí que si eras regresar a esa situación pero claro eso es una es una es una especie de lucha en ti que tus emociones realmente lo que quieren es fluir estás fluyendo pero quieras o no uno cuando ya empieza a fluir de cierto modo está haciendo con una especie de detox emocional por lo general como que que van a reflotar lo que hay que sanar lo que hay que sanar pues esta energía de apego es una especie de bajón puntual que te va a dar vamos a decir puntual pero que es una energía buena de 5 es una energía buena de algo que quiere ir hacia adelante que voy a decir en este esta lectura que es tu alma tu alma joven de querer vivir de querer hacer mucha cosa por lo tanto esta semana yo te veo buscando ser ese niño esa niña juguetona en tu casa con tus amigos del jijiji jajaja quieres disfrutar quieres reírte estás un poquito ya hasta las narices de que uno esté con esta energía de apegos quieres fluir quieres receptividad que te vas a abrir como en plan me voy a tirar a la piscina y lo que dios quiera si está llena está llena y si no pues no pero tu fe de niño bueno de niña buena de esa energía de jugar de querer divertirte es lo que te va a elevar es lo que te va a alinear con cosas buenas a pesar de que hay mucha gente yo veo que hay hay bloqueos a tu alrededor hay bloqueos a tu alrededor y hay gente que está volviendo a tu vida porque quieras o no es lo que te digo cuando tú alineas tu energía alto cuando tú elevas tu vibración es normal y es obvio que uno ahora se esté alineando con situaciones no muy agradables o sencillamente con cositas que hay que en plan que les hagas un poquito así en plan fuera de mi camino alguien viene realmente sencillamente lo que va a buscar aquí vamos a decir una situación económica un amigo la familia la pareja lo que sea alguien que te va a aportar esta energía de cargas alguien probablemente que se había ido y que va a volver esto es un es un regreso de alguien que te va a dar ese pequeño bla 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 mental pero que al final que se va a ir te ha quedado aquí acuario no te reconozco yo de veras no te reconozco tu energía no tiene nada que ver contigo me encanta cosa que me encanta porque a veces hay que optar por una energía ajena para averiguar para qué hay porque así como tienes la ocasión de poder girarte y mirar esa energía como era la tuya porque uno cuando está en el ojo del huracán es difícil que lo vea pero cuando te alejas te apartas te elevas puedes ya ver eso con claridad de tu energía es juego receptividad de fluir vale me encanta porque tú tienes aquí en el corte la carta del valor intensidad es mucha energía de que tú tienes aquí de fuego a lo mejor tú tienes en tu carta el signo de leo que tú tienes aquí a leo a leo sagitario o aries o no da igual lo que te estoy diciendo es que tú tienes aquí el valor tú sabes que lo que viene ahora está desconocido no se sabe pero tú sabes que vas a poner a poder domarlo dominarlo manejarlo súper bien es una energía intensidad tú estás como una flecha tú estás como una flecha y cuando ya esa energía que se te baja un poquito porque quieras o no esa energía es el que quiere mucho el que quiere mucho disculpa el que quiere mucho el que quiere mucho y al final pues que su energía inicia a bajarse pero claro te quedas con la energía de juego que al fin y al cabo es una energía buena lo que te voy a decir sino bueno y lo que me gusta mucho es que una energía de juego esta energía que hemos hablado antes es una energía puntual que tú estás súper feliz súper alegre súper de todo pero esta energía lo que hace es que inicies algo que lo dejes a medias o que te aburras porque al fin y al cabo es una energía de que quieres divertirte pero el equilibrio con la energía de agua que te dice no esto hay que tomárselo en serio vale que no hay que dejar las cosas a medias y realmente lo que quieres ahora mismo es cambiar de vida si ahora lo que quieres es quedar con un amigo y decirle con esta energía de calor en plan sí que ya te digo yo que vamos a hacer esto y lo otro esta energía de agua a tu alrededor te equilibra por lo tanto yo veo que esta energía va a durar contigo por mucho tiempo una energía súper rápida pero que también equilibrada por una energía lenta cosa que está genial ok la salud lo que te puedo decir yo aquí con la salud es que la verdad es que no me está diciendo nada malo nada malo para nada el dinero a que algunos de vosotros como que vais a estar iniciando algo vais a iniciar un camino un camino en el que se te va a pedir que emplees un poquito tu tu dominio aquello que ya te sabes no es que ahora ya vayas a aplicar es algo que te gusta que se te da bien y realmente como que vas a divertirte mucho es algo que te gusta no sé digamos que a ti te gusta te gustan los ordenadores y de repente pues como como que te van a coger un sitio deben ver que digamos o teléfonos arreglar ordenadores y este tipo de cosas es un ejemplo ok en general está esta energía que queda una cosa bien clara signo de acuario mucha gente dice es que ya llevo escuchando eso desde hace mucho tiempo que no llega tú no te preocupes que así no te va a venir a picarte a tu casa nada te va a venir para nada para eso puedes estar cómodo en tu sofá necesitas activar tu sol necesitas activar tu energía necesitas activar el yo soy eso que dije antes porque esta energía es de alguien decidido alguien que se despertó o no o no sencillamente lo que hizo es en plan dios mío que estoy haciendo con mi vida se acabó estoy hasta las narices mientras la vida está ocurriendo allá yo estoy aquí debajo o si tú estás aislado da igual en tu casa tú puedes estar bien tú puedes hacer actividades que te gustan estás ya harto de esta energía del apego al pasado y ha quedado ahí o sea que esto es algo que se va ya que vas a iniciar tu semana un poquito así hasta pero después vas a decir anda y que no que no para nada aquí hay una oportunidad que se te viene esta semana signo de acuario cosa que te va a encantar cosa que te va a gustar muchísimo nacimiento a lo mejor algunos de vosotros como que vais a escuchar de alguna mujer de tu alrededor o la pareja de alguien que tú conoces que ha tenido un hijo vale pero que también yo te veo rodeado y haciendo actividades con alguien vamos a decir tu mejor amigo tu mejor amiga tu hermana que probablemente el al que le venga esa energía de cargas como dijimos antes que va a regresar una situación a tu aquí y ahora que te va a ocupar un poquito la mente hacia esa puede que no sea a ti a lo mejor es a ese alguien que tiene una alta una alta así sensibilidad que lo mejor es alguien de elemento agua vale uno vale vamos allá vamos allá sencillamente yo lo que veo es que muchos de vosotros vais a estar con unas energías realmente buenas estás iniciando un camino hacia lo desconocido pero con mucha diversión por lo general lo que va a venir hacia ti es algo bueno eso es de cajón vamos allá vamos a hablar ahora del amor empezando por acuario sol un ascendente y venus en pareja tienes un piscis aquí por si te dice algo pareja de acuario y que se le viene acuario en el amor sol luna ascendente y venus por favor vamos allá este grupito de acuario te voy a decir que de salud como ya he dicho bastante bien pero yo te veo a lo mejor con algún ese eso de las alergias y tal ok acuario muchos de vosotros quizás como que ya conocéis alguien aparte o sencillamente a que hay alguien que hay una situación oculta ok vamos a decir una situación oculta pero que aquí también están hablando de cosas ocultas pero que ahora ya no existen qué significa esto a lo mejor que estás echando de menos esa situación es esta relación que tenías antes con la pareja esta semana yo te veo realmente como que hay unas energías diferentes súper diferentes tu energía con la energía de la pareja es verdad que son igualadas que muchos de vosotros como que tenéis ganas de hacer muchas cosas y tal pero yo lo que veo acuario es que aquí hay alguien en tu vida que va a venir para no quedarse de verdad que te lo digo alguien que viene con unas energías que te va a hacer que tiemble tu suelo tu mundo pero alguien viene para no quedarse viene bueno tampoco es que estoy diciendo que este alguien es muy malo pero sí que hay emociones pero su energía que le han hecho como tal viene con mucha energía intensa y este tipo de cosas pero después la energía como todo pues baja ok acuario te veo muchos de vosotros estáis súper tu mente está muy dedicada a trabajar está muy a hacer las cosas bien tú estás queriendo pues a lo mejor si estamos hablando de esta pareja quiere sacar esta pareja hacia adelante por haciendo las cosas bien tiquismiquis porque no no te gusta que te reprochen como que no te hace mucha gracia que venga a decir es que has hecho esto y es tu culpa es que ha ocurrido esto por tu culpa quizás ya ha habido esto algo antes y ha habido algo así acuario como puedes ver acabamos tu lectura con la energía de la torre la torre en esta situación está hablando de ya te digo a alguien vuelve del pasado claramente alguien no te suelta no te deja ir alguien quizás de una tierra lejana pero te digo que este alguien viene con mucha energía que se vaya a quedar o no eso ya habrá que verlo cada uno con su caso pero yo te digo que la energía que yo estoy viendo aquí no es alguien de que no es alguien que se quede también te ha quedado un signo de tauro por si te dice algo sino de acuario muchos de vosotros esta vez en esta pareja os estabais vamos a decir en ese aguante que mirabas hacia lo que habías dejado ir lo que habías dejado escapar tu tiempo tu vida tu energía lo que es la paciencia y eso es lo que hace que este es una energía de bajón es el que te fijes en algo que ya no estaba pero bueno eso es el bajón puntual que todo humano necesita y a lo mejor como que ya necesito descansar un poco cosa que está genial pero bueno pero yo veo que muchos de vosotros esta vez en esta situación por alguna situación económica que no te ha ido que no te ayudaba mucho pero como ya te he dicho muchos de vosotros estáis iniciando algo estáis iniciando algo que tú estás viendo que la evolución tu evolución en este negocio empleo que tú estás iniciando va a ser lenta porque quizás necesitas llegar a perfeccionar esto porque a lo mejor llevas mucho tiempo que no ha sido a trabajar o algo así por lo tanto como que ves que necesitas mucho tiempo pero a tu alrededor y te voy a decir que tienes buena colaboración o sea ya sea que tú eres el que te van a poner en un sitio que digamos bueno pero yo veo que también que hay una colaboración de alguien bueno alguien con bastante conocimiento alguien que te va a querer explicar cómo conseguir a llevar esta situación a la perfección pero es que yo veo que está aquí la torre que tú ya no tú ya no tú quieres dedicar tus energías hacia otra cosa tú la pareja como que ya no ya no ya no quieres ya no te queda esa energía como que ya has agotado ese señor o esa señora ya hago todo toda su carta nunca mejor dicho vamos a ver acuario en pareja claramente te está diciendo decide claramente qué es lo que quieres ya que eso es lo que está viniendo hacia ti yo veo como que tú sí que esta esa energía de miedo sí que está esa energía de que hay dios mío que yo no sé muchos de vosotros hasta incluso está está en esta situación de buscar un empleo y tal como que lo has hecho un poquito en secreto porque no querías pues que se sepa no querías que te empiecen a quitar la ilusión atacarte y tal porque que había un plan y lo seguiste lo has llevado a la perfección ok por lo tanto esta semana es lo que te digo yo veo como que ya está la pasión están diciendo busca lo que te gusta busca lo que te gusta y hazlo porque necesitas elevar tu vibración cosa que yo veo que esta semana se te va a dar de perlas también déjame decirte en el corte disculpa flirte o que esta energía me recuerda muchísimo esta energía a mí a mí a mí flirte o como extiende tu energía y las cosas que hay alrededor claro que van a venir esas situaciones que hay alrededor a complicarte un poquito la vida pero eso es normal y justamente yo te quería hablar de esto que en el insta ya está la vela que ya hable de ella alguna vez que es una vela maravillosa maravillosa fantástica abre caminos abre energías abre nudos llévalo como quieras que está ahí por si le quieres echar un vistazo vale bueno pues acuario ya me dirás si te gusta esta nueva manera de hacer las lecturas pero de que de veras los mismos que me dijeron abre el canal y hace esto y haz lo otro los mismos que me dijeron esos mismos me dijeron de cambiar así que bueno ya me dirás si te gustó y si te aplico y ahora vamos con acuario solo un ascendente y ven un soltero que se te viene para esta semana que se te viene para esta semana acuario tienes aquí a la reina de espadas o sea que hoy genial vamos a ver acuario tienes aquí mucha energía del dinero por lo tanto es lo que te digo muchos de vosotros estáis como que bueno bueno estáis aquí como que bueno estás muy dedicado a tu vida vale acuario a ver déjame decirte que muchos de vosotros está aquí la energía la misma energía que de allí a lo mejor tú eres papá mamá o sencillamente como que hay mucha gente a la que estás ayudando sencillamente como que tú eres el que aporta algo a casa ya sea una ayuda económica ya sea la alegría ya sea sencillamente algo así como que la gente que a tu alrededor que te necesita para algo que yo te veo aquí que quieres que te diga signo de acuario yo te veo desgastado energéticamente hablando por lo tanto hace una bañera recarga de energía o sencillamente descansa ves a dar un túmbate en el suelo cosa que va muy bien de verdad que va muy bien si tú tienes un jardín si tú puedes ir al parque o algún sitio al río a la playa túmbate en el suelo relájate y como un plan dejo que la tierra que en la madre tierra me alimente con su energía lo vas a notar en tu cuerpo después o que uno que se queda dormido o hiperactivo o sea que te lo digo desde ya vale eso es normal vamos allá acuario lo que te decía es que te veo desgastado energéticamente hablando porque tú eres alguien que es que se dedicó por mucho tiempo a la gente que hay en su vida y lo sigues haciendo lo que pasa es que últimamente como que ya te empiezas a cuidar un poquito más pero tampoco es que te veo regalándote cosas o que te vas a dar mi caprichitos ni nada de eso yo lo que veo es que muchos de vosotros te empiezas a cuidar a nivel energético empiezas a meditar empiezas a tampoco estás bien seguro la verdad que también hay que decirlo todo tampoco es que estás bien seguro de que este camino es el que quieres o si estás hecho o si eso es todo lo correcto estás en ello en plan bueno he perdido mucho y ahora qué más vale como que lo estás haciendo porque necesitas es esa esa paz tú la encuentras en algo energético emocional espiritual llámalo como quieras que tú estás haciendo pero que veo que en tu vida a que haya hay que hay una mujer ya sea tu madre tu hermana lo que sea que hay una mujer hay una energía de viuda vale pero que también en que veo tu energía viene desde hace un tiempecito no mucho quizás desde marzo o sea bastante ya que tomas la decisión de que ni amores ni tonterías ya está no me van a con tu energía estás diciendo no me vais a volver a engañar vale por lo tanto muchos de vosotros como que habéis obtenido la ayuda de alguna gente que había a tu alrededor y que te ayudó a salir de no sé por mes que me dicen como pozo estuviste con una especie de cueva a lo mejor energéticamente hablando como que tenías la visión un poquito limitada pero ahora te saliste de esa energía gracias a dios y que estás en ese camino de equilibrar tu energía tienes paciencia claro que tienes aquí la paciencia de santo eso te lo digo pero estás en ello por lo que veo que muchos de vosotros va a comunicarse a alguien contigo esta semana cosa que te va a dejar de cuadros que no vas a saber por qué se está comunicando es que alguien tienes aquí un signo de piscis uno de sagitario un virgo y bueno ella bueno y en regente bueno tu regente acuario se van a comunicar contigo vía internet bueno alguien que tú ya conoces alguien que buena y que viene a lo mejor a pedir es que esta energía normalmente es de pedir disculpas o sencillamente tú su modo de hablarte es muy tierna y sencillamente te está dejando ver como que te piensa que te echa de menos como que tiene una cierta melancolía hacia lo que hubo lo que fue y tú sino de sagitario que hay de sagitario disculpa de acuario quieres dejar bien claro que tú has cambiado que tú ya no eres el mismo pero algo te está diciendo que esto es un llamado esto es como un anuncio por algo este señor o esta señora se está comunicando contigo por algo algo tienes que ver algo hay que sanar que corregir porque aquí hay mucha energía de sanar vale aquí hay un mundo influenciado que digamos por una madre vale aquí hay un miedo al cambio ese miedo al cambio búscalo es una cosa que está en tu subconsciente desde hace mucho tiempo o al mejor tú eres mamá y bueno eso que hable alguna vez como que a lo mejor que tú regalas tu vida que ahora que tu obligación es llevar él el pan a casa y hasta ni amores ni nada de eso sencillamente como que no que mis hijos que van a decir este tipo de cosas o sea o tú estás dejando que tu mundo de madre influya mucho en ti vale o tu mundo está influenciado por una madre vale decepción que viene a ser engaño muchas decepciones que te llevaste muchas decepciones en el amor es lo que te digo ya es lo que te digo no más engaños acuario soltero y ahí está este podría ser el 1 el indicado el 1 en el indicado o la indicada te están diciendo que sea alguien que tú buscas a lo mejor que ves que podría ser ese alguien que se que encaje perfectamente contigo que tú ya lo conoces o ya la conoces deja que tus amigos te ayuden acepta la ayuda de los demás ok por lo tanto este señor o esta señora que se está comunicando contigo esta semana cuando tú ya veas el vídeo es tu semana vale es ese es alguien que tú ya conoces de antes te va a dejar de cuadros en plan pero porque se está comunicando ahora conmigo pero tú ya sabes el por qué cada uno hará que no hay gente pero que por qué cada uno sabrá por qué ya me dirás acuario si te ha gustado este nuevo formato y si te aplicó y ahora vamos acuario sol luna y ascendente y venus con la lectura de su ex acuario y su ex acuario mira tú estás aquí viendo tu lectura del ex por curiosidad vamos a ver aquí muchos de vosotros tampoco es que en plan si yo te digo ahora mismo que tu ex vuelve puede que te dé un yuyú aquí tienes un sagitario tienes un leo vale muchos de vosotros sino de acuario habéis decidido cortar habéis decidido cortar esta es tu energía habéis decidido cortar de manera tajante con la actitud fría que tú tienes a veces y que se es necesaria para llegar a tomar una cierta decisión de que has acabado con todo y creo que aquí como que no dejaste tampoco mucha oportunidad de hablar ni de explicarse porque tú ya sabías lo que iba a salir de su boca y era algo súper repetitivo y dijiste ya entonces él es ese ciclo con tu ex déjame decirte está cerrado ya qué significa eso y en muchos de vosotros acuario ya no vais a repetir esa relación ni ese tipo de relación que tuviste como que ahora te toca ir al siguiente nivel por destino porque has cumplido una etapa has cumplido tu ciclo has acabado aquí tu tarea y ahora te toca ir a la siguiente etapa vale muchos de vosotros has conseguido sacar esa fuerza que hay en ti ese valor de comenzar una nueva vida porque a lo mejor tú eres papá mamá aquí al mejor aquí te ayudo a alguien tu mejor amiga tu mejor amigo o algo así de salirte de esa situación vale de ese bla 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 de la mente porque realmente lo que te concomía mucho era el bla 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 de la mente vamos a decir un ego herido lo que sea que comenzaste de nuevo a lo mejor algunos de vosotros hasta incluso habéis viajado os habéis mudado lo que sea pero es como en plan de un rato a otro ya ya se acabó eso es porque ya ya como has explotado ya no puedo más ya no puedo más no puedo más si es que claro saturno en acuario que tampoco es su casa haciendo una barbaridad allí y todo el mundo lo que ha vivido por esa energía y por alguna más y está ocurriendo en ti por lo tanto pues es normal un día dijiste ya se acabó hasta cambia hasta lo mejor la gente que hay que hay a tu alrededor de tu ex aquí si te sirve de algo no hay ni rastro porque esa ruptura esa relación está cerrada ya es verdad que de vez en cuando que te que te da ese bajón puntual o sencillamente como yo no creo que te dé el bajón puntual yo lo que creo es que es que te hablas con plan qué tonta fui qué tonto he sido porque ves que ha sido una una pérdida de algo apreciado y muy muy valorado muy valioso que es el tiempo que cosa que no nadie te va a devolver yo te veo esta semana como conociendo un montón de gente yo te veo aquí brillando como como hace muchos años al mejor que no hace si te veo con una energía sino de acuario de que quieres arreglar te quieres hacerte cambios de look fíjate eso que dijimos al principio de esta lectura tú lo que quieres es que la gente a tu alrededor que te admire que te hable filir te o que bueno ya sea que tú estés aislado no pero que quieres esa energía para ti quieres disfrutar de tu tiempo por y para ti porque ves que al mejor tu vida económica ahora mismo pues está mucho mejor que la de mucho de mucha gente te veo esta semana muchos de vosotros paisa con mano como que uno que se está auto regalando mucha cosa se está auto regalando mucha cosa aquí no te apetece ni ex ni amores ni nada repito estás atrayendo hacia ti a mucha gente mucha gente cada uno cada una es como es diferentes pero tú también quieres conseguir mucha cosa de tu vida y son muchas cosas las que quieres acuario que vas a tener vas a tener vale y que también acuario es lo que te digo estás en una tierra fértil o es la sensual es la energía que te da yo creo yo creo que sí que tu energía es más muy fértil que tú ahora mismo puedes conseguir lo que quieras por lo tanto muchos de vosotros habéis optado por vivir este momento por disfrutarlo por exprimirlo lo que tiene el universo para ti ok habéis escogido esto jugar y fluir con la vida pero de la manera que tú quieres es comprar voy a fluir pero también llevo una especie de manejo de mi vida de mi situación que no es en plan ale ale vamos a vivir lo que bueno que había un chico pues voy a conocer este chico no ahora ya eres como si varita con la gente con las cosas que hay en tu vida cosa que es fantástica es que la cosa que es de lo mejor es que esta es la actitud me alegro por ti acuario atracción ajá es lo que dijimos estás atrayendo hacia ti un amor romántico para disfrutar este momento porque si tú vibras alto tan alto acuario que quieres que se venga a tu vida pues cosas que vibran a tu misma alineación porque así funciona esto vale así funciona esto química hoy 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 una más y si mira acuario te está diciendo que se está está llegando a alguien a tu vida alguien que realmente con el que vas a sentir mucha pasión a lo mejor es sencillamente esto es lo que buscas todo ahora mismo jiji jajaja y adiós vale pero que viene alguien súper diferente alguien que te va a ocupar la mente te lo digo alguien que va a alguien que viene también viene de una situación así vamos a decir que tuvo su desgracia en el amor y que viene con una energía diferente porque lo que quiere es cambiar su vida cambiar mucha cosa a ver déjame ver una cosa genial en fin sencillamente lo que te está diciendo sino de acuario es que dejes que la situación fluya de manera natural no quieras aquí dominar nada fluye es lo que dijimos deja que la situación o permite que esta situación siga su rumbo natural así que acuario a mí la verdad esta manera de hacer las lecturas ahora como que es algo cambiado a mí me gusta me gusta está esto de cambiar ya me dirás te ha gustado ya me dirás si te ha aplicado espero que te sirva de algo esta lectura mil gracias acuario no olvides de darle a like y suscribirte si no has hecho todavía y mil gracias y hasta la siguiente lectura chava acuario